Parece chiste, pero es verdad. Hoy en día, restablecer el orden, la paz y el Estado de Derecho es una prioridad del Estado mexicano. Para ello, se requiere no solamente convicción y voluntad política, sino ser congruente en el decir y en el hacer, y sobre todo, concretar acciones para lograrlo. Este es uno de los grandes retos que tiene actualmente nuestro país. Porque no podemos permitir que se sigan dilapidando las instituciones, dividiendo a la nación y generando más pobreza. Cuando lo que se necesita es encontrar, sin odios y sin rencores, la reconciliación de todo el pueblo mexicano. Un pueblo, un pueblo que ha demostrado que sabe organizarse, sumando esfuerzos, capacidades, talentos, y que ha dejado claro que es precisamente en el pueblo donde radica el verdadero poder. Estamos a tiempo, estamos a tiempo de fortalecer esa confianza de la gente, entre nosotros mismos, de todos aquellos que estamos decididos a darle rumbo y dirección a México, para garantizar un futuro próspero de oportunidades para las presentes y futuras generaciones. Estoy plenamente convencido que somos muchos, pero muchos más, la gente buena y bien nacida que aspira una mejor calidad de vida que aquellos cuantos que quieren seguir sembrando odio y rencor en México. Y señor, me declaro abierta y públicamente como un aspiracionista, al igual que tú y que millones de mexicanos que aspiramos a tener un México lleno de oportunidades, un México de desarrollo y de empleos para nuestra gente, un México seguro y en paz, un México donde se respete la libertad de ideas, de pensamiento, pero sobre todo, la libertad de expresión. Un México donde se respete la división de poderes, un México donde realmente se combata la corrupción y no a la oposición. Hoy, hoy México necesita vivir en armonía. México nos necesita a todos.